Tiene un diagnóstico de TGD que se llama Trastorno Generalizado del Desarrollo y Lenguaje. Mi hijo Alexis no habla, tiene 19 años, usa pañales. Verónica y Javier relatan con tristeza el sufrimiento que está atravesando su hijo Alexis. Denuncian que hace un año y medio la obra social de los gastronómicos o SUTGRA no realiza los pagos a la acompañante terapéutica que lo trata. Además afirman que tuvieron que interponer una medida judicial ya que también se niegan a cubrir varias prestaciones importantes para la salud del joven. Imaginate que el tema del acompañamiento es algo básico y fundamental por el tema de todo el incentivo que él siente en cuestión de lo que necesita para poder salir adelante. Entonces imagínate que no tenerlo todo esto y se le corte, más el vínculo afectivo que también se va haciendo, es como que él no entiende toda esta situación y cortarlo, te dejas todo el tratamiento atrás y es volver a empezar de nuevo. Alexis cortó los primeros días de diciembre y está alterado y está bastante nervioso, por ahí le cuesta dormir un poco y está ansioso, quiere comer todo el tiempo comida a comida porque no está teniendo la rutina que él tenía con el acompañamiento terapéutico ya que en el colegio no se pudo, el año pasado no pudo hacer un periodo de adaptación de colegio, no pudo ir al colegio, entonces lo único que tenía era el acompañamiento. ¿Han tenido alguna respuesta de la obra social más allá de que tiene que seguir cubriendo las prestaciones? No, la verdad es que todavía no, específicamente no y bueno, estamos pegando eso, lo que necesitamos prontamente es eso, de que se solucione eso, de que nos den una respuesta y que los pagos empiecen a llegar. Nosotros tuvimos que recurrir a un recurso de amparo porque primero que nada no nos querían recibir los papeles para el acompañamiento terapéutico porque decían que ya no era obligación que los cubrieran. Entonces fuimos a hacer un recurso de amparo para que los pudieran cubrir y bueno, nos cubrieron, pero el tema de los pagos no se mueve ni con recurso de amparo, ni con carta de documento, ni con reclamos vía telefónica, ni nada. Ya no tengo más trabajo, entonces quería recubrir a la solidaridad de la gente por ahí si hay alguien que me permita darme una mano para poder llegar a conseguir algún trabajo, sería buenísimo para poder volver a tener el tema de la obra social que me puedan cubrir por el tema este, justamente de todo esto que estamos hablando.